Hola, en este vídeo simplemente os quiero comentar por qué he vendido mi Canon 6D, ya sabéis que es una cámara reflex full frame, y la he cambiado por la que está grabando concretamente este vídeo, que es una Canon 70D. Básicamente la he cambiado por las funciones en vídeo que tiene la 70D y que no tiene ni la 5D Mark III, que es la cámara que utilizo principalmente para fotografía, ni tampoco tenía la 6D que utilizaba como segundo cuerpo, un cuerpo de backup. He pensado que la 70D incorpora dos tecnologías básicas, una es la Dual Pixel. Dual Pixel nos permite tener un autoenfoque continuo en vídeo, también en foto cuando utilizamos el Live View, pero sobre todo me interesa para situaciones en que estoy grabando vídeo. Este Dual Pixel permite detectar una cara, por ejemplo, y tener un enfoque continuo cuando un objeto se está acercando o alejando. Esta tecnología es fantástica, funciona muy, muy, muy bien. Ahora bien, un consejo es que para que le podáis sacar todo el jugo al Dual Pixel, es muy recomendable tener una óptica con enfoque STM. El que estoy utilizando ahora mismo es un 18-135 con estabilizador, aunque ahora está en un trípode, pero es interesante tener el estabilizador, sobre todo si vais a trabajar en vídeo y a mano alzada, y después con enfoque STM. Este enfoque realmente es súper suave y aunque el objeto esté rompiendo la distancia de enfoque, con el Dual Pixel junto con el sistema de enfoque, el motor de enfoque de la lente STM, conseguiremos tener el sujeto siempre enfocado y con un movimiento realmente muy suave, muy efectivo y realmente es una prestación interesantísima. Claro que esta es mi decisión, es una decisión personal y cada uno, dependiendo del tipo de trabajo, le puede interesar una cámara, unas prestaciones u otras. Yo os cuento por qué he hecho y las razones para que también lo sepáis. Otra prestación interesante de la 70D que no tenía la 6D o que no tiene la 6D, es la pantalla abatible. Ahora mismo estoy mirando al objetivo, pero al lado tengo una pantalla en la que veo si estoy realmente encuadrado, si mis manos salen o no del encuadre y también tengo, estoy viendo el audio, es decir, si el volumen de voz que estoy grabando a través de este micro de solapa, pues está bien regulado o no. Además pues también puedo tener histograma y otras cosas. Al tener la pantalla abatible lo puedo ver, con lo cual pues es también una prestación interesante. El conjunto de 70D más 18, 135 creo que es lo más polivalente que hay ahora mismo en el mercado. Para los que queréis hacer tanto fotografía como vídeo. Tenéis un sensor APS-C, no está nada mal, puedes utilizar todo el rango de objetivos que tiene Canon y además tirar en RAW todas las prestaciones manuales, están suficientemente bien y además en vídeo pues tenéis la posibilidad de trabajar con el dual pixel, trabajar con audio externo. Además si tenéis una óptica STM pues realmente funciona muy muy bien. Con las otras también funcionan. Si veis el vídeo que he hecho, por aquí os lo voy a poner o por aquí, que se llama LOV. Está hecho con una 70D con un 35mm f2 y bueno es ahí donde me acabé un poco. El vídeo fue un ejercicio para acabarme de convencer y realmente pues estoy muy contento. También para hacer estos vídeos pues va genial porque sé que el enfoque irá a buscar a mi cara y no tengo que hacer un preenfoque, después sentarme, encuadrar y todos estos temas que son más complicados. Con lo cual mantengo mi 5D Mark III, herramienta principal en fotográfica y la 70D sobre todo para temas de vídeo. En un futuro probablemente Canon cuando saque una, cuando sea una 5D Mark IV, pues probablemente incorporará esta tecnología que tenemos ahora en la 70D y en la 7D Mark II, ojo, la 7D Mark II también lo tenemos. A incorporar esta tecnología Dual Pixel en modelos Full Frame, entonces ya será lo más polivalente. Es decir, tendremos una cámara Full Frame con lo cual para fotografía excelente, sobre todo si tenéis objetivos EF y de serie L, pues para aprovecharlos a tope, ideal tener un Full Frame, pero además tendremos esta tecnología Dual Pixel con lo cual tendremos una polivalencia total, que es lo que le falta ahora tanto a la 5D Mark III como a la 6D. Bien, no sé si os he confundido más, pero a veces como la gente pregunta, sobre todo cuando vieron que vendía la 6D, si había, qué motivo, si es que iba mal, es una cámara excelente, pero para las necesidades que tengo ahora mismo, sobre todo en vídeo, la 70D pues cumple más con los requerimientos que yo en este momento necesito. Eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.